Desde el viernes pasado, cuando supuestos estudiantes universitarios atacaron el Instituto Albert Camus, han puesto en alerta a la comunidad educativa. La ministra pidió ser doble la seguridad en los centros educativos en torno a la universidad y que cada institución prepare un plan ante cualquier incidente. Sin embargo, la funcionaria denunció amenazas contra la población estudiantil. Los padres de familia nos han manifestado, sobre todo del inframe del Albert Camus, que a sus hijos se les han estado amenazando de que participen en marchas de calle. Y que si no van a esas marchas de calle les puede pasar algo y eso nos preocupa. Y es que la funcionaria teme que por la época preelectoral, incidentes como el de hace una semana sean recurrentes. Los alumnos del Albert Camus lamentan que hayan amenazas y temen que eso genere exerción. Pero no están de acuerdo en que la seguridad sea dada por la policía. La Fiscalía investiga lo ocurrido. Para determinar responsabilidades. Informó para Hechos Edwin Góngora, Canal 12.